Ahora con esta aprobación de concesión de uso social indígena para las comunidades de Santa María Zacatepec y San Bernardino de Blas Calancingo, pues debemos decir que se ha logrado acceder a un derecho y pues los beneficios van a ser para las comunidades a donde va a llegar esta señal y estamos hablando pues de la zona de los volcanes, del volcán, las comunidades que están ahí a partir del Pococatépetl y Tazíhuatl hasta toda la zona cholulteca y parte de la ciudad de Puebla y también comunidades que están en Tlaxcala, que es a donde va a llegar la señal, todos de origen náhuatl, pues van a tener un espacio abierto, van a tener un espacio a donde pueden hablar de sus gustos, de su cultura, de sus tradiciones, pero también de sus problemáticas, esa es la ventaja que tienen estos medios, a donde todas las voces caben. Y bueno, aclarar también que se quite este estigma que tienen las radios comerciales de llamarnos o nombrarnos competencias desleales, puesto que estas radios comunitarias e indígenas están hechas sin fines de lucro, y el Estado que nos deje de ver también como un medio que está en contra de sus políticas, nosotros solamente buscamos diálogo, nosotros buscamos intermediación, cuando las políticas públicas no se ajustan a las necesidades de las comunidades, y cuando tampoco se nos consultan. Y en ese sentido es donde nosotros decimos que hay que intermediar, hay que dialogar, y este espacio va a ser para ellos incluso también, para que se siente sociedad y gobierno y se dialoguen estas problemáticas. Bueno, retos que vienen ahora, ahora ya tenemos una aprobación, ya tenemos una concesión, pero viene la parte de la instalación, es ahí a donde la sociedad civil también se le pide, encarecidamente que apoye a estos medios, porque no pertenecemos ni al Estado, ni pertenecemos a las empresas, y solamente el pueblo, como dicen, unido, jamás será vencido, y podrá construir lo que necesite con sus propias visiones del mundo. El reto es económico. El reto es económico, se necesitan alrededor de 500 mil pesos para poder operar esta radio, y para poder ocuparlo también, como nosotros le llamamos una controlaría comunitaria, ¿no? Pues bueno, tiene que ser a través de donaciones, porque no podemos publicitar absolutamente nada. ¿Y esto en un plazo de 180 días? Son 180 días hábiles los que tenemos para lograr este objetivo de empezar a transmitir y salir al aire, ¿no? Aún no tenemos la frecuencia, se nos va a otorgar en la primera semana de agosto, pero de ahí ya corren, a partir de ahora corren los días, ¿no? Y va a ser del 106 al 108, una de las posibles frecuencias que nos puedan dar. ¿Estos requerimientos son una mordaza para los radios? Son una mordaza porque pueden haber sanciones cuando tú no transmites, te pueden revocar la con...